En uno de sus capítulos usted habla directamente del capitalismo social. ¿En qué consiste el capitalismo social? Bueno, yo he utilizado ese término, capitalismo social, con un objetivo muy claro, que es, el primero es arrebatar a los totalitarios, a los intervencionistas, la palabra social. Entonces, una de las cosas que pone en evidencia al utilizar el término capitalismo social es que a la gente que defendemos la libertad nos chirría cuando pones la palabra social. Parece como un oxímoron. Es que da miedo ya, como lo utilizan esa gente. Pero es que el capitalismo es el sistema más social, porque es la única manera en la que tú, como sistema, puedes poner en común los objetivos, las necesidades de una economía muy compleja para el bien de la mayoría. Y todos los primeros capítulos, todo el primer capítulo en particular, rebate la idea que nos quieren poner encima de la mesa constantemente de que el capitalismo es muy malo porque la naturaleza humana es egoísta y antisocial, cosa que es absolutamente falsa. La naturaleza humana es solidaria y prosocial. Y el capitalismo en sí mismo no puede existir, ni sobrevivir, ni crecer, si no mejora las condiciones de vida de la inmensa mayoría.